bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magi blog tk hoy por cambiar un poquito de tercio os voy a traer un mazo de explorador que últimamente lo tocamos muy poquito pero es un formato que está muy pero que muy bien muy divertido en el cual recientemente pues han sacado incluso una nueva antología con 25 cartas extras para este formato que poco a poco se va acercando a lo que es el auténtico pioneer que es lo que quiere ser explorador en un futuro próximo que es ese formato que sí que existe en magic físico y que en magic arena acabaremos teniendo pues bueno supongo que a lo largo del año 2023 posiblemente tengamos un formato pioneer prácticamente completo y hoy os traigo un mazo muy poderoso con juegos de la invención una carta que bueno pues estuvo prohibida en su momento en estándar realmente mucho mejor de lo que parecía en un principio y que bueno provocaba realmente jugadas estrepitosas de cuarto y de quinto turno que es más o menos lo que promete hacer también este mazo pero es que este mazo va un paso más allá y dice bueno si puedo jugar mis cartas gratis porque jugar cartas baratas pues porque no jugar simplemente cartas caras por eso lleva queruga de compañero que queruga bueno pues cuando te lo pongas en mano pagando tres y lo juegues vas a posiblemente robar un montón de cartas extras y vas a conseguir proseguir con ese proceso de jugar pinos y jugar amenazas muy serias y diréis bueno si juegos de la invención con queruga qué cosa más extraña cómo haces para jugar algo para defenderte de mazos rápidos y agresivos tenemos cositas por ejemplo tenemos el caso del gigante aplastabuesos que la carta es de coste 3 pero puedes jugarla a modo de aventura por solamente dos de mana una forma bastante eficiente de eliminar alguna posible pequeña amenaza del rival que empiece rápido o agresivo y luego es un 4-3 que no está mal del todo también luego tenemos a por ejemplo también a modo de removal muy eficiente confinamiento temporal que precisamente si llevas esta carta es porque estás viendo que el rival te está jugando muchos permanentes de coste bajo de coste 2 o menos te está metiendo presión pues mira confinamiento temporal ganamos tiempo y luego ya más adelante veremos cómo nos deshacemos de las amenazas lleva faula del rompe espejos también en el coste 3 pues porque lo hace todo sencillamente es una carta que está muy rota te pone un tótem 2-2 que pone fichas de tesoro te da un poquito de manipulación de biblioteca te pone una carta que copia criaturas y les da esa brisa perdón y hace que funcione súper bien todo así que realmente por qué no llevarlo una copia random de pacificador ungido una copia random de rey dan el pacificador ungido para ver la mano del rival y hacer un poquito de disrupción rey dan otro poquito más de disrupción que tampoco está mal se puede jugar como va con mira sobre todo especialmente interesante contra mazos rojos agresivos generalmente y bueno luego aquí donde está la crema realmente es a partir del coste 4 lógicamente con el fuego de invención y aquí viene otra carta que por cierto también fue prohibida en estándar en su momento que es omna centro de la creación por 4144 cuando entro en juego y arrobas carta ya se ha sustituido a sí mismo y a partir de ahí cada vez que en una tierra entre en juego bajo tu control hace algo la primera vez que entre en juego bajo tu control una tierra el primer la primera que entre te da cuatro vidas la segunda edad cuatro de maná uno de cada color del mismo comité la misma combinación de colores que una y luego ya si juegas una tercera tierra que en este mazo creo que es imposible si no me equivoco no va a ocurrir pero bueno ahí quedado ahí lo comento haría cuatro puntos de daño a cada oponente y a cada planes walker que controlan realmente con ganar un par de vidas unas pocas vidillas ya te vale y si consigues además generar maná brutal sí que tenemos formas de poner dos tierras en mesa con estos pasajes de leyenda juegas el pasaje de leyenda lo sacrifica si te buscas otra tierra ya son dos tierras o sea dos tierras vas a poder poner en juego fácilmente en este mazo pero tres creo que no bien entonces casta cartas de coste 5 pues como en su versión de estándar de hace unos años juegos de la invención se jugaba con cartas muy poderosas de quinto turno para justo al siguiente turno con cinco manás enderezados y un kenryth poder empezar a activar las habilidades del kenryth y con el caballero de la llama pues algo parecido puedes dar más uno más soriprisa a él y a todas las criaturas que controles así que pensar de imaginación de una jugada de kenryth caballero de la llama el mismo turno con prisa y más uno más cero o lo que sea no que corresponda dependiendo de lo que quieras hacer y por cierto dejo para el final comentaros una carta muy buena que es la inmovilización de las líneas místicas que es un anillo de olvido pero que tiene destello y que en este mazo con un poquito de suerte va a salir por un único mana blanco porque porque tenemos tantos tipos de tierras básicas y tan fáciles de conseguir que casi seguro que en el tercer turno o incluso en el segundo vamos a tener los cinco tipos de tierras básicas y este móvil es bastante eficiente para su coste bien fijaos la cantidad de tierras dobles que tenemos en estándar digo en estándar en explorer tierras dobles y triples con tipos de tierra básica todas estas que estoy viendo por aquí pero bueno como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo el mazo para que lo podéis exportar a magic en a probarlo y jugarlo y yo creo que es un mazo al menos es original de momento no está dominando el metajuego pero cuidado porque si ves fuegos de la invención y aún nacen un mismo mazo es cuestión de tiempo que alguien de con la tecla y monte un mazo ganador mazo que realmente se convierte en algo bastante pesado está fuerte el formato explorer está variado y creo que es un formato muy divertido cual por eso lo recomiendo bastante yo a ver no lo suelo jugar demasiado porque generalmente la audiencia me pide más bien que juegue estándar siempre pero intento hacer un pequeño hueco en el canal para estos mazos de histórico o mazos de explorador que tanto os gustan no bueno pues sale el rival como no podía ser de otra manera no tenemos ninguna etanura para jugar el confinamiento temporal lo menos muy lenta realmente muy muy lenta si el rival sale rápido hemos perdido los juegos de invención no serían suficientes me lo voy a quedar de todas maneras porque soy tonto y porque tengo la ilusión de que el rival no salga muy rápido vale buena noticia que al menos ese primer turno el rival no ha jugado nada vamos a ver si el segundo turno tampoco juega nada y a partir de ahí podemos empezar a hacer cosas por cierto teniendo juegos de invención es fácil pagar tres por queruga y jugarlo vale primera criatura por parte del rival cosechador de 10 mors de sangre el cual me gustaría matar así que vamos a buscarnos una llanura para el siguiente turno y haremos el confinamiento temporal que le exiliará tanto en la ficha de sangre como el propio cosechador de mors de sangre no exilia cada permanente que no se atierra con valores o menos hasta que el confinamiento temporal deje el campo de batalla la verdad es que es un anillo de olvido en masa realmente una carta que que bueno una carta muy buena en dominaria que en estándar no triunfa lógicamente porque en estándar lo que ocurre es que las cartas son de costes relativamente altos no entonces nunca encuentras el momento de poder jugarlas kikiyiki vale pues mira vamos a hacer un buen confinamiento temporal porque se va a llevar por adelante el cosechador diezmos el toque en la ficha de sangre iba a buscar llanura para no pagar vidas pero quizás la verdad que tenemos todos los tipos de tierra básica si os dais cuenta voy a elegir llanura igualmente y así no pagamos vidas otra llanura pongo un circo y me crecen los enanos vale no necesitamos el segundo mano blanco me acaba de dar cuenta de que sí que lo necesitábamos vale vamos a jugar esto que es azul blanco así tenemos los cinco tipos de tierra básicas vamos a hacer confinamiento temporal barremos mesa un poquito y queda solamente la fábula del rompe espejos y ya veremos qué hacemos esto si te lo destruyen pues el rival recupera las cartas que hay aquí pero como dos de ellas eran fichas pues pues solamente recuperaría el cosechador de sangre una carta decente para formatos rápidos para formatos de costes bajos sí sí no sé por qué pensaba que tenía dos manas blancos y no no nos los hemos robado de hecho o sea la llanura la llanura no era obligatoria bueno sí en ese momento sí que la necesitábamos buscar luego nos hemos robado otra tierra más vale esto sí que me preocupa un poco más es una carta muy buena contra cementerios que hace drenar vida así que bueno es fea es fea es molesta pero la buena noticia es que ya tenemos fuegos de la invención en mesa y podemos empezar a jugar cositas vale otra tierra más mira todas las cosas buenas de fuegos de invenciones que puedes ciclar los triomas que te sobren vale bien vamos a jugar montaña y así ya tenemos otra tierra básica más en mesa aunque la verdad es que da igual y la mala noticia cuál es pues la mala noticia es que como no podéis ser otra manera nos hemos robado todo tierras tenemos cuatro tierras en mano lo cual es terrible siguiente turno nos pondremos el lugar en mano y lo jugaremos ojo que es un 5 4 y vamos a robar tres cartas con él no cuatro cartas con él contándolo a sí mismo así de así de gratis por eso jugó los fuegos de invención para tener otro permanente en mesa cuidadito porque la combinación de kiki y kiki más intrusa el cementerio es una combinación que nos va a quitar muchas vidas muy rápido tenemos que confiar en que las cartas que robamos con querugas sean buenas así que lo primero que vamos a hacer es ponernos a queruga en mano jugarlo robar las cartas y con las que robemos pues espero encontrar algún removal para frenar esto o algún alguna criatura grande que nos pueda defender un poco porque como podéis ver el siguiente turno con el kiki y kiki copia cualquier cosita incluso que juegue desde la mano y tiene también cubil de losgos el siguiente turno estamos muertos realmente o hacemos algo muy bueno este turno como robar y otra tierra más es decir es que hemos jugado pasaje leyenda hemos sacado una tierra al mazo y así solamente me roba tierras diréis joder qué mala suerte tienes la verdad es que un poquillo sí vale vamos a ponernos esto en mano estoy pensando si jugar tierra girada o no esa es la cuestión por eso estoy aquí como pensando voy a jugar verde voy a jugar tierra enderezada porque si robamos kenrid podemos pagar vidas jugamos esto gratis robamos cuatro cartas como os decía y nos queda un hechizo por jugar vale porque con juegos de invención solamente pues jugar dos hechizos por turno nos queda uno todavía ver bueno no nos sirve de mucho la verdad 23 buena vigilancia pues mira que quizás estamos muertos estamos muy muertos con esto no hacemos absolutamente nada vamos a hacer rey dania pero fíjate que estoy pensando en la posibilidad de jugarlo como artefacto para que nos ahorre un daño y que nuestros permanentes cueste no más hacerles objetivo no permanentes que no sean tierra supongo no no cualquier permanente da igual aunque sea en tierra vale yo doy por hecho que nos va a matar queruga la verdad es que no hemos robado muy bien o sea es cierto que hemos robado demasiadas tierras y nos falta un poquito de carnaza y nos quedan solamente 12 vida pensar que pega 4 y 2 6 y 3 9 y 3 12 13 ahora mismo esta balc mira nos daría un poquito de frescura pero vamos tampoco nada loquísimo estas cartas pegan 3 nada más vale o sea los gigantes aplastadosos pegan 3 y la intrusa pega 2 el problema si nos mata queruga estaremos muy mal no bien no le llega el maná para activar el cubil de los go así que es un ataque menos y necesitaríamos robar cositas buenas necesitaríamos el siguiente turno pues con con los triomas que vamos a ciclar dos de ellos espero encontrar algo bueno al menos uno de ellos lo vamos a ciclar seguro no vale ataca con todo tenemos el bloqueo más fácil del mundo afortunadamente salvo sorpresas lo mismo lleva hasta filoas para este hombre podría ser hombre o mujer burbe no sé de momento esto da igual vale sobrevive queruga lo cual está bien tenemos otra vez un bloqueador para el siguiente turno esto se muere y queda aquí que y que con intrusa del cementerio dentro de cementerio lo malo es que hace drenar vida de uno al atacar o sobretensión vale nos mata queruga tenemos que robar algo bueno o estaremos muertos totalmente nos quedan 7 de vida nada más y ojo como os decía el cubil de los go es es mala señal malas noticias bueno un kenry me alegra un poquito más el día porque podemos ganar vidas un montón de vidas de hecho tantas vidas como que voy a pagar dos vidas aquí para poder activar dos veces la habilidad de kenry le podemos poner contadores más un más uno dar prisa criaturas o podríamos reanimar esto no hacía falta podríamos reanimar no pero este turno es el turno en el cual hay que ganar vidas yo creo que es más importante ganar vidas esto no jugamos nada más ganamos 10 vidas con este kenry que nos lo mata pues nos lo mata es posible que nos lo mate porque su mazo es una roja negra que debería llevar mucho removal de hecho ha jugado únicamente dos cartas que son removals pero seguramente tenga más removals además de color negro para poder matar este kenry vamos a ver con que con que continúa el rival y la partida está interesante vale el kikiyiki no nos afecta demasiado podríamos ganar la partida el siguiente turno le quedan 18 de vida pero es que esto da prisa y arrollar a todas tus criaturas o sea puedes hacer un ataque muy salvaje y muy inesperado para el rival vale nos exilia el queruga el cual podríamos reanimar en respuesta pero con sólo cinco de vida quizás no sería buena idea verdad qué os parece si lo reanimamos vamos a divertirnos aquí hemos venido a jugar aquí hemos venido la he hecho el tonto al pagar estas dos vidas extras y el rival se rinde no nos mataba este turno porque teníamos cinco de vida y gracias a la valmira que por cierto la estoy tapando un poquito porque la webcam como veis estoy sin el croma ahí tenéis a valmira que la estaba tapando valmira hace que sus cartas hagan todas sus permanentes hagan un punto daño menos entonces teníamos dos bloqueadores para bloquear a sus dos atacantes y ni siquiera iban a hacer apenas daño teníamos además el rebatir de valmira y teníamos todo vamos o sea muy buena partida como la hemos digamos aguantado remontado la mano era mulligan seguramente vale estoy estoy de acuerdo en que esa mano era un mulligan porque hemos empezado con cuatro con cartas de coste muy alto si el rival hubiese salido muy agresivo rápido pues seguramente no habríamos podido frenarlo pero bueno oye me ha gustado el mazo me ha dado buenas sensaciones y eso que no nos ha salido nada literalmente sí los fuegos de la invención pero luego como 10 tierras hemos robado vale vamos a ver qué tenemos también una cosa nos la quedamos tenemos que buscar mana rojo obviamente no tenemos un mana blanco el problema todo que requiere dos blancos vamos a pedir mana rojo de este pasaje de leyenda la mano está bien y además salimos nosotros cosa que no se ve todos los días aquí así que no le vamos a dar pistas de los colores que jugamos jugamos pasaje leyenda damos turno él juega un yorion de compañero es decir que posiblemente su mazo sea un mazo de control así que posiblemente todo dependa de que consigamos colar ese esos fuegos de la invención que estábamos comentando y luego ya pues a partir de ahí a volar vamos a jugar tierra girada porque no tenemos otra cosa mejor que hacer y tampoco queremos pagar vidas a lo tonto así que lo jugamos ya no tenemos jugada de segundo turno bueno a lo mejor a ver es un mazo de sky a no no lleva cuatro colores como mínimo con yorion su mazo de control eso ya os lo puedo yo garantizar bueno pues tercer tipo de tierra básica no cuarto tipo de tierra básica vamos con el kikiyiki dudo que lo pueda contrarrestar vale podría llevarlo a darle hechizo yo que sé nunca se sabe no pero mira un kikiyiki ya en mesa nos permite incluso hacer caballero de la llama para el siguiente turno el doble confinamiento temporal posiblemente no vaya a ser bueno contra él porque dudo que lleve muchos permanentes y mucho menos de coste bajo ya permanentes van a ser de coste altos seguramente unos u otros y podemos hacer caballero de la llama una prueba de ambición vale interesante no me lo esperaba la verdad vale esto es un coste 2 no creo que lleve más copias de prueba de ambición coste 2 no creo que merezca la pena ese confinamiento temporal voy a descartar me los dos es que sinceramente no creo que lleve cartuchos en su mazo vale y encima encima quinto tipo de tierra básica poco la invención estamos girados y encima nos robamos nuestro de que damos este omnaz que sabe a gloria absoluta gloria ojito y encima robamos pasaje leyenda que pasa que tengo hackeado en magic arena hoyo que pasa aquí qué pasa aquí no puede ser que me esté dando exactamente lo que necesito en cada paso el reloj que está cuando el rival ya vemos que tiene los cinco colores por cierto que no lo he comentado en amigo vale en lugar de llevar queruga como nosotros él lleva yorion y sí que lleva prueba de ambición lo que es seguro que no lleva son son cartuchos así que esperemos esperemos tranquilos vale creo que hemos hablado de la partida en este ataque vamos a buscar un juego que el maná solamente lleva una salmazo solamente lleva una montaña es suficiente creo creo que ganamos en este turno voy a jugar el pasaje leyenda y me busco cualquier tierra básica si hay montaña montaña pero creo que solamente llevamos una montaña creo que no hay más montañas en el mazo lo hemos visto antes y sólo quedaba un bosque creo que teníamos las dos llanuras en mano no me habían fijado vale entonces hemos ganado porque hacemos caballero de llama me descarto las dos llanuras que ahora mismo pues como que ya no me sirven de mucho robamos dos cartas y vienen omna y kenrid voy a elegir omna creo que no tenemos letal verdad no he hecho de las cuentas sinceramente robamos otra carta ya hemos hecho los dos hechizos de turno pero es que ahora le damos prisa a todas mis criaturas podemos copiar de nuevo el caballero de la llama me descarto los dos triomas que no los necesito y de hecho cuando muera el caballero de la llama pegamos de 7 6 7 7 7 8 si éramos letales madre mía quinto turno letales qué partidaza de hecho cuando muriese la ficha la copia de caballero de la llama que teníamos al morir hace daño el rival vamos a leerlo un segundo porque no recuerdo exactamente la condición exacta de la cantidad de que hacía y antes de decir algo mal como siempre lo voy a leer a ver si me deja el juego es cuando muera hace x punto de año a cada oponente y cada prince worker que controla donde x es la cantidad de cartas de tierra 1 2 3 4 5 6 o sea este token iba a morir al final del turno le hacía otros 6 daños adicionales guau quinto turno boom y esto es lo que hizo que este mazo en estándar fuese una locura porque en estándar estaban estas cartas omnaz no cuando estuvo los fuegos de la invención cuando estuvieron los fuegos de la invención sí que estaba el caballero de la llama y estaba kenrid y te hacían estas cosas juega ya partidaza que guapa no pensaba que nos fuese una partida tan buena en este vídeo pero mira estoy contento porque la verdad que últimamente en los vídeos que estaba subiendo salían todo partidas que a mí no me acababan de satisfacer pero al final que haces te tiras ahí un rato grabando tampoco quieres engañar a la gente tampoco te vas a poner a editar las partidas que salen bien y sólo enseñar las que quedan bien que sí que se puede hacer eso y bueno y la gente se va contenta pero también se va engañada entonces no me gusta prefiero que se vean lo que es el mazo realmente no y lo que salga si sale bien sale bien si sale mal sale mal pero que se vea la realidad esta mano sí que es un poquillo pero es que a ver todo es que lo estoy pensando y todas las manos siempre van a ser malas porque no tienes jugadas baratas todas tus cartas son de costes muy altos aunque fijaos en esta partida no me puedo quejar demasiado voy a intentar el maná rojo lo quiero tener ya vale para poder hacer el gigante aplasta vos el rival juega algo rojo negro verde y un van una y un sacrifice con cosecha de 10 de sangre esta es buena también de hecho de hecho voy a hacer el confinamiento temporal el siguiente turno así que juego tierra gira de momento y voy a guardar como decía el pasaje leyenda para si ver si podemos aprovechar estos somnas sabéis quinto turno omna y luego pasaje leyenda pues si hemos hecho bien en esperarnos para este confinamiento temporal jugamos tierra endereza nos falta el mano blanco claro no me había dado cuenta vamos con el kikiyiki tenemos un pequeño problema y efectivamente el segundo mano blanco el siguiente turno quizás lo mejor sea hacer fuegos de la invención más confinamiento temporal a ver si robásemos tierra sería brutal tierra y luego el siguiente turno omna más pasaje de leyenda sería brutal robarnos una tierra cita vale si el rival ataca realmente no tengo por qué bloquear o sea no tenemos vamos a 12 de vida pero prefiero poder atacar y que nos ponga la ficha ups esto cambia un poquito el asunto pero bueno no del todo no del todo podemos hacer cosas porque podemos hacer omna pasaje de leyenda y yo que sé por ejemplo el confinamiento temporal posiblemente sea bueno me preocupa un poquitito la fábula del rompe espejos por eso el gigante aplasta huesos hay que conservarlo vivo si nos quita el gigante aplasta huesos tampoco es ninguna locura aunque la carta que tiene que quitar obviamente la carta más poderosa del mazo que son los juegos de la invención vale pues el rival juega una yunt midrange no no es no es de sacrificio no es una yunt sacrifice que pensé que sería eso es más típico rojo verde negro sacrifice porque no llevaría si fuese sacrifice no llevaría kikiyiki por muy bueno que sea en los espacios del mazo tienes que dedicarlos a cartas de sacrificar esto sí que es una carta de sacrificio y tal y ahora un seoldred vale 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 voy a descartar un omnaz y un kikiyiki y estoy preocupado sí bastante porque robamos dos cartas y perdemos cuatro vidas y ahora tenemos que perder otras cuatro con la fuente consagrada vale vamos a atacar yo creo que él va a bloquear sinceramente me sorprendería mucho que no lo hiciese vale efectivamente bloquea podemos más que podemos tenemos que jugar omnaz bien y ahora es cuando jugamos la tierra de turno es muy buena esta inmovilización nos falta como podéis ver rojo azul verde blanco nos falta el color negro pero si jugamos color si buscamos una tierra negra tenemos tierra negra blanca en este mazo y ganamos cuatro vidas buscamos tierra con lo cual nos da cuatro manas a bueno vamos a poder jugar lo que queramos tenemos el pantano más el color blanco del omnaz pero es que sinceramente es que lo diría para para es preferible buscarnos una llanura no nos va a llegar el maná no tenemos maná blanco suficiente para todo lo que me gustaría hacer cojo la llanura igualmente para poder tirar siendo uno quizás el confinamiento temporal y tenemos maná suficiente para jugar la inmovilización en nuestra fase principal y cargarnos ese seoldred que si no nos gana y podríamos hacer a ver tenemos que guardar este gigante aplasta huesos para matar la fábula del rompespejos lógicamente también podríamos simplemente matar el cosechador de moda que le quedan dos cartas en mano pero a buen seguro alguna es un removal y nos va a matar este omnaz no y es lo que me preocupa un poquillo pero es que si no matamos el kikiyiki va a ser peor a largo plazo venga vamos a hacer nos quedan 8 de vida nada más eso es lo que me preocupa realmente los 8 de vida que nos quedan por si nos ataca con el cosechador de edimos y esto nos mata el omnaz nos pasan 5 nos quedamos solamente a 3 y de ahí ya no nos salva nadie vamos a tener que hacerlo igualmente venga queruga en la mano por aprovechar el mana disponible si nos mata el omnaz nos va a poner un aprieto muy serio el confinamiento no se carga kikiyiki porque kikiyiki es una carta de coste 3 vale por si lo estabais pensando la carta aunque esto no tiene coste la carta es de coste 3 vale si juega cosechador de edimos no pero lo está haciendo para activar la habilidad del cosechador nos mata un omnaz que dentro de lo que cabe no es tan grave sobre todo si no continúa jugando más cosas y nosotros tenemos un kikiyiki que si puede ser bueno tenemos que pagar 2 vidas para con esta fuente consagrada vale mi turno trofeo de la asesina oh no trofeo de la asesina no podemos hacer nada contra ello lo que si que es cierto que nos da una tierra que bueno pues la vamos a agradecer tierra básica nos quedan muy poquitas vamos a elegir pantano por tener los 5 tipos de tierra básico aunque la verdad es que el pantano no lo necesitábamos casi habría sido mejor algo blanco o algo por el estilo y bueno perdemos 2 vidas bajamos a 4 se resuelve el kikiyiki nos va a engañar esto no tiene buena pinta no tiene buena pinta podemos más que podemos es tenemos que matar ese kikiyiki más que podemos es tenemos que exiliar todo lo de coste 2 o menos tenemos que echar un bloquear a su seoldred y quedarnos con 2 de vida jugar tierra girada y prácticamente no hay nada que nos pueda salvar vale o sea nos quedan 4 de vida bloqueamos se nos muere el kikiyiki nos quedan 2 de vida cuando robemos y ahí ya se acabó tendríamos que robar un kenryth para ganar vidas básicamente oh gigante aplastagosos a nuestra cara que tierra que no nos sirve al final bueno el mazo del rival como veis pues tenía mucha disrupción y anticriaturas y removal en general y bueno es un buen mazo también se ha notado y no nos ha salido tan brutal como en la partida anterior en cualquier caso estoy satisfecho me lo he pasado muy bien jugando este mazo creo que es un buen mazo es mucho mejor de lo que yo pensaba pensaba que iba a ser un mazo de estos memdec y tal pero no me ha dado hemos hecho jugadas muy buenas en las dos primeras partidas y en esta tercera nos ha faltado un poquitito más un poquitito más llegamos a jugar los juegos de la invención o llega a salir un kenryth y lo mismo a partir de ahí podríamos empezar a haber pensado en remontar la partida porque kenryth es bastante bestia como acabáis de ver bueno espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego